Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan este viernes. El día de hoy me siento feliz, me siento contento porque tenemos en el estudio, en la banda, un proyecto bastante interesante. Una función ahí, ¿no? Medio rara, entre rock alternativo, con... Entonces, como de los ochentas, noventas, ahorita nos irán contando un poco de... A lo que se dedican y un poco de sus historias que conceden mis hermanitos de Remanente. Hey, ¿qué onda? Aquí un momento ya. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Bien, 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 bien. Bueno, que nada, bienvenidos, agradecerles el viaje, güey, que unos, unos, no quiero decir quiénes, vienen de muy lejos, ¿eh? Otros no tanto, güey, pero pues son así, güey, se agradece la espera, güey, el tiempo que estuvieron tirando sus chants, güey, así que pues vamos a empezar, güey. Yo creo que esta pregunta que ya se la han hecho, güey, es como de cajón, es obligatoria, güey. ¿De dónde viene Remanente, güey? O sea, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, son Remanentes, un sobrante, un excedente. Exacto, bueno, pues sí. Bueno, pues el nombre viene porque yo conocí a Abraham hace como cinco años, ellos tenían una banda de covers, entonces yo lo ensayé un día con ellos en el centro. Y yo no seguí, sino nada más fui al ensayo a probar y ya no me quedé con ellos. Ok. Pero me gustó mucho el toque de Abraham, entonces le pedí su contacto y ya hace como dos años fue cuando le escribí y le dije, oye, hagamos un proyecto y pues ya nos pusimos a componer las canciones entre los dos y todo y al final fue así como, oye, el nombre. Ok. Entonces sí, éramos como, él y yo éramos como el remanente de esa banda. Y después que se integra Manuel hace seis meses, se integró para los shows en vivo, pues también Manuel era parte de esa banda de hace ya cinco años, entonces íbamos como los tres. Sí, las bandas, güey. Oye, sí, voy a audición a la banda, no me quedo, güey, pero le robo tu pataco, güey, le robo tu pataco, güey. Ah, está chido, está chido. También puede ser como la idea, este, o sea, yo desde cuando ya quería como armar un puerto de música original, ¿no? Puede ser como el remanente de esa idea de querer hacerlo. Como la idea, esa idea. Ok, como retomando, güey, ¿no? Lo que, las ideas que traías, güey, pero ahora no está en una opaceta. Exacto, o las ganas de hacer algo de ese proyecto, no, ese es el remanente. Ok, porque también un remanente puede ser una reserva, güey, ¿no? Tal vez después de ese proyecto, güey, ya traen como ideas, porque pues sea de pobres, güey, traen como ideas, güey, de esa reserva, de ese remanente. Pues ahorita queda el mero pedo, ¿no? Con el nombre de este nuevo proyecto. Y además nos gustan los nombres con R. No, por rifar, güey. La combinación de las vocales, ¿no? La E con la A, porque suena... Suena fuerte, güey, ¿no? Sí, desde... Para empezar, la R, güey, siempre te da como presencia, güey, en cualquier palabra. Y es curioso, ¿no? De nombre, porque... Cuando... Antes de que fuera oficial el nombre, yo como que pide a conocidos, amigos, y la mayoría les gustaba. Ajá. Pero cuando fuimos al Capitán Gallo, este... A debutar... A contar de ese evento, ajá. Este, nos encontramos un señor que creo que era el dueño, ¿no? Y eso... ¿Qué es lo más grande? Un personaje, güey. Y nos preguntó... ¿Qué es un personaje? Y nos preguntó, ¿cómo se llaman? Y entonces Abraham le dice remanente. Dice, rey maldito. Y dice, no, remanente. Dice, ¿y ese nombre qué? Exacto. Pues aguanta la entrevista, ¿no? Entonces, sí, es curioso que, pues, para la gente de diferente generación, pues, puede ser como muy... Muy abismal la diferencia, ¿no? A unos puede gustar mucho, a otros dicen que es eso, ¿no? Sí, claro. Pero creo que un buen nombre, güey, siempre es uno que recuerdas, güey. El huevo remanente, pues, sí, te queda... Te queda como en la memoria, güey, ¿no? El mínimo de escuchar el nombre es como... A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este pedo? Ok. Ahora me gustaría como ir conociendo un poquito de la historia de cada uno de ustedes, güey. No sé cómo quieren empezar de allá para acá, güey. De acá para allá. Sí, es que empezamos por una... ¿Abram? Manuel. Manuel, perdón. No, mierda. Ay, lo estoy estudiando, güey. De verdad, nosotros somos muy libres. Lo que hacemos es como... Porque te digo, ya soy Manuel. Solamente Manuel. Ok. Solo Manuel. Vamos con solo Manuel. Bajista, güey, en este proyecto. Sí, yo creo que tiene el... En el momento de bajista. Este... Pues bueno, yo prácticamente me unía a Remanente porque me contrató... Bueno, Abraham... La historia que contó a Fred. Sí. Venimos de la misma banda los tres. ¿Se puede saber cómo se llama? ¿Se puede saber? El principio nos llamábamos Interdictio. Ok. En esta banda. Era una banda de dos chavos guitarristas que... Que... Bueno. Ya estaban armados con... Con Abraham. Yo me integré porque los encontré en un anuncio de internet. Claro. Sí, estaba buscando banda. Claro. Y los encontré. Pero, pues... Bueno, no sé. Tal vez el... El proyecto... Pues no duró mucho. Ok. O sea, tú tuvimos unos problemas ahí con... Bueno. Cada que tú son personas personales. Claro. No duró mucho. Y yo le propuse a Abraham que... Pues que hiciéramos otra banda. La verdad es que me gusta mucho cómo toca la batería. Claro. Hiciéramos otra banda. Y este... Pues fue más como de covers. Un proyecto de covers. Queremos huesear un rato. Claro. Y ahorita terminamos haciendo un tributo a Red Hot Chili Peppers. Ok. Es lo que estamos ahorita trabajando. En el otro proyecto. Exactamente. Es otro proyecto. Digo, no es el final, pero... Pero ahí vamos. Y en eso, pues, me comenta Abraham. Hace... Aproximadamente seis meses. Que... Que su proyecto de remandería está bajista. Ok. Entonces ya me contacta con Efraín. Claro. Ya me dice cómo está... Que por cierto, los bajistas son muy escasos. ¿No? O sea... Sí. Chingos de guitarros. De hecho... Me encontró un bajo, güey. Y un buen bajo, pues... Claro. Sí, sí, sí. Y pues digo, no solamente está el tributo y remane. También tengo otra chabanda con Morpho. Pues digo... ¡Andas en todos lados, güey! Yo creo que los bajistas son, pues, escasos. Sí. Este... Sí, ahorita estoy cubriendo tres manos. ¿Y qué tal? La chinga, güey. No, es una putiza. Sí, es una putiza. Incluso hay días que se me juntan... El fin de semana que se me juntan de a dos, tres eventos. Sí. Y es una chinga. No, no, no. ¿Cómo le haces? O sea, ¿te he oído veces que tienes... O sea, porque... Si tienes un evento a la misma hora, güey... Pues sí vas a tener que... Ah, sí. Hay que... Si es a la misma hora, hay que sacrificar una... Ni, Pedro. Que hay un volado, güey, ¿no? Así... Todavía lo cual. El fin de semana. El que me queda más cerca. Ajá. Podría ser el que... Diferentes factores, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Soy un poquito... Que los toquines se sacan con mucho tiempo de anticipación por lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor... Sí. Si de repente tenemos hace un mes un toquín... Sí. Y a lo mejor a él le sale otro, pues... Pues él va a decir, hijo, es que ya tenía aprendado ese hecho. Eso es muy bonito. O sea, entiende, güey. El hecho de que pues están en otros proyectos, güey. Y precisamente da este margen, ¿verdad? Es difícil encontrar, güey. Alguien, güey, que entienda esta otra parte, güey, ¿no? Pero usted, más atrás, güey, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música, güey? ¿Y por qué el bajo, güey? Sabemos, mame, el bajo nunca se escucha, güey. ¿Por qué? Sí, claro. Nunca se escucha. Nos dicen que somos los guitarristas frustrados hasta que íbamos al acorde de fa. Nos prendimos y nos pasamos al bajo, güey. ¿Por qué tienes las cuerdas, güey? Este... Yo aprendí a tocar bajo a los 16. Ya tocaba... Tocaba guitarra. Ok. Eso fue. ¿Cuál fue la guitarra? La guitarra la aprendí a tocar como a los 12, más o menos. Ok. Muchísimo, güey. Sí, pero, digo, tocaba guitarra acústica. Nunca tuve una eléctrica. Este... Y, pues, tengo un primo que es vocalista, justamente con el que estoy en el proyecto de Los Depores. Ok. Él ya tenía una banda de covers con otros integrantes. Necesitan bajista y me dicen, güey, apréndete a tocarte estas canciones en bajo. Yo ni siquiera sabía qué diálogos era un bajo. Pero va... Te tocabas bajito, ¿verdad? Sí, sí. Así como... Ni se escucha. Este... El caso es que me... Bueno, ahí teníamos un bajo que recién compró mi primo. Sí, claro. Ahí aprendí y empecé a buscar, pues, tutoriales en YouTube. Nunca fui... O autodidacta. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, nunca tuve la oportunidad en una escuela, pero, pues, bueno. ¿Qué te ayudaron a tener estas tablas, güey, de la guitarra, güey, no? Sí, sí, claro. Sí, la guitarra, pues, ya tenía como la noción. Entonces, ya no me costó tanto trabajo. Sí, fue un... Pues, un rato me acostumbraron a aprender a dominar el instrumento, pero al principio, pues, no... No la sufrí tanto como yo creí. Y hoy en día estás en el bajo más por necesidad o por gusto, güey. O sea, así ya tienes que agarrarle más... No, por gusto. La verdad es que es el instrumento. O sea, yo me enamoré del bajo. De hecho, mi... Pues, como mi primera influencia, podría decir que es Lee. No, que es él. El bajista de los grandes, güey. Sí, claro. Siento que tengo mucha influencia de él y... Pues, no sé, me... Es el instrumento que más me gusta tocar, interpretar. Claro, claro. Y, bueno, empiezas como autodidacta, güey. Empiezas con el bajo, güey. Tocas guitarra, güey. Tocas algún otro instrumento, güey. Como siempre estás... Estoy con el teclado. No, de hecho, acá mi amigo Efraín es un maestrazo. Exacto. Entonces, me está apoyando mucho con... Este, para... Para aprender con el teclado porque también... También es algo que quiero aprender. Teoría musical, diferentes cosas. Claro. Digo, para siempre pensar en hacer mejor las cosas. Claro, claro, claro. Y, bueno, empiezas con nuestros instrumentos, güey. Has tenido estos proyectos de cobertes, güey. Pero supongo, o no sé si te ha pasado, güey, que en todo momento de alguien que hace música, güey, llega un punto en donde dices, güey, sí me quiero dedicar a esto, güey. Sí quiero hacerlo en serio. Y llega un punto en el que dices, güey, no, no, pues es hobby, güey. ¿Y cuál fue ese momento para ti? Ya llega un punto en el que dices... Que te haya quedado marcado y que dices, yo me quiero dedicar a la música, güey, de manera seria, güey. Quiero hacer esto, güey. Tal vez no vivir de esto porque a veces no se dan los medios, güey. Pero sí meterle a full, güey, buscando, buscando el sueño. Pues yo la tuve un poquito complicada porque mi papá, sobre todo, siempre me dijo, no, primero estudia una carrera antes de dedicarte a la música. Mi papá también era músico. Ok. Pero era médico también. Ok. Sí, entonces sí era, pues, un poco estricto. Y las veces que yo le pedí que me inscribieran a la escuela de mí para que me apoyara, pues me dijo, va, pero primero terminas una carrera profesional. Ok. Y tuve ahí unos, pues unos problemas con estudiar. Ahorita, de hecho, estoy estudiando arquitectura ya, güey. Ok. Pero, pues, en mi juventud sí le, digo, por, no sé, inercia, amor a esto, a estar antes de la música, me dediqué más a la música y descuidé un poco la escuela. Sí, pasa, sí pasa. Ajá. Por dos. Termino la prepa y me meto a trabajar, pero me dedico más a la música. Realmente le, digo, no sé, inconscientemente que me dedico, me dedico más a la música que otra cosa. Empiezo a olvidarme de eso y, pues, empieza la presión, con que no, tienes que estudiar, que si no, no te pago algo, nada. Es la escuela de música, nada. Sí pasa también. Sí. Y, o sea, son pocos los casos que sí hay, güey, ¿no? Que desde casa te apoyan, güey, y lo fomentan, güey. Pero muchas veces tenemos que armar contra corrientes desde casa, güey, ¿no? Sí, claro. Y ahora que han visto, güey, ¿no? Tu evolución, güey, tanto con los grupos de pobre, ahora con Remanente, que ya es un proyecto, pues, propio, con ideas originales, güey. Ha cambiado un poco la perspectiva, güey, desde casa, güey, decir, bueno, güey, o sea, tal vez, güey, si es por aquí, güey. Ya, aunque también ya estás estudiando, pues, yo creo que ya se ha relajado, pero se ha cambiado esa perspectiva, güey. Sí, totalmente, totalmente, incluso, pues, digo, yo, tocando covers, yo sí lo veía más como un hobby. Pero ahorita tocando música original, ya estando con este proyecto de Remanente, la otra banda de Morpho, sí, ya lo veo, o sea, digo, yo sí me vería en un futuro, tal vez, viviendo de esto. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, claro. Pues, vamos ahora con el buen Abraham, Martín, el otro mando, sí, 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 tocayo, puñado, puñado de la banda, sí, no, pues, yo todo, compañero de banda, güey. Ok, 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 pues, baterista, güey, pertencionista, güey, esa agrupación de Remanente, güey. Claro. ¿Cómo fue todo tu primer acercamiento a la música, güey? ¿En tu caso sí vino desde casa, güey? ¿O fue parecido al de Manu? ¿Cómo fue en tu caso? Este, sí, ¿qué crees que, bueno, comparto un poco también la historia de Emanuel? O sea, mis padres, bueno, por ejemplo, mi papá, pues, siempre le gustaba la música, toca la guitarra, tiene un grupo de música versátil, entonces, pues, desde ahí viene, ¿no? Claro. Este, me llamaba mucho la atención también cuando él, igual, desde pequeño, pues, me incitaba a que fuera también a verlo tocar, y, pues, ahí yo creo que lo que más me llamó la atención, batería, ¿no? Entonces, este... ¿Él también me toca batería? No, él toca guitarra. Ok. Él toca guitarra y él canta, pero lo que a mí más siempre me llamó la atención, pues, era la acción de la batería. Sí influirá, güey, así como cuando el papá es abogado, güey, dice, no, quiero que mi hijo sea abogado, güey, de pronto le trae el fotolista, güey. Tiene igual los músicos, güey, de que él es guitarra, güey, y de pronto sale, no sé, güey, toca el güiro, güey, el cordo francés, güey, como ahí tenemos el rato. Pero yo digo que sí influye, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo en un momento también intenté darle a la guitarra. Ok. No, ¿qué crees que me desespero? A tal, entonces, pues, no es un instrumento que yo incluso disfruto. Sí, sí. Este, digo, tampoco mi papá nunca fue así como de, oye, te voy a imponer o que toques la guitarra, más bien lo que a ti te guste, y pues siempre fue la batería. Claro. Entonces, este, pues, yo creo que sí influye, o sea, te digo, desde el, yo creo que si te ponen el medio ahí, si tú creces con eso, pues, hace más probable que te intereses por esto, y la verdad, pues, yo también amo la música, pequeño. Pero es porque es en tu propio camino, o sea, claro. Te aceptaban la música, pero tú tomaste tu decisión, decir, bueno, yo no voy a la, pues, a la batalla. Claro. ¿A qué le empiezas a tocar batería? Pues, mira, yo empecé a tocar batería desde muy pequeño, yo creo que, pues, desde los seis años yo me... ¡A la madre! Sí, yo creo que sí me interesó bastante la... ¿Cómo alcanzabas, güey, o te tomaban estas baterías chiquitas? Sí, ¿qué crees que...? Eso es curioso, porque igual me empieza a llamar la atención el instrumento desde muy pequeño, este, y pues cada reyes, así, ¿de qué vas a pedir, no? Pues un bombo, ahora voy a pedir una tarola. ¿Qué? ¿Qué? Pero así... Oye, pero no aborazado, güey, o sea, no pedí la batería completa, güey, era como por partes. Es que, ¿qué crees? Primero sí me traen una batería, pero era como muy, sí, como muy junior, por decirlo, o muy compacta, y pues poco a poco, ¿no? Y decía, oye, yo quiero ahora tener otro tambor, oye, yo quiero tener una tarola, y cuestiones como eso. Esto me imagino cada año pidiendo los diferentes ocho años para tener una batería, no? No, si te asinaron una tarola, o sea, un atril, o un tom de piso, o algo fuera. Para irlo armando, güey. Sí, poco a poco, entonces. ¿Y fue de manera autodidacta, o tomaste alguna escuela? No, también fue de forma autodidacta. En algún momento sí intenté tomar clases y de hecho mi papá siempre me apoyaba en ese sentido. Me empecé a llevar ahí al centro a tomar unas clases, pero la verdad es que no me agradó de todo, ¿sabes? Siento que igual el profesor como que andaba en otras cosas y me dejaba. Sí, influye muchas veces el maestro, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues ahora sí que siempre ha sido más por mi... Por tu propio medio, güey. Aquí hay una pregunta, güey, abierta. Yo para ustedes dos que ya sé el caso, pero no sé, con el friend sí es igual el caso, pues abierta para los tres, güey. ¿Qué tanto influye el hecho de que tus papás hayan sido músicos, güey? ¿Te genera hasta cierto punto presión de decir, güey, él toca increíble, güey, y yo voy empezando? ¿Te impulsa a decir, bueno, si él toca chido, yo lo tengo que superar, güey? ¿Cómo lo manejaron en su caso, cada uno? Pues, sí influye bastante, porque, digo, todos siempre queremos decir, ah, yo quiero ser como papá. Sí, sí influye bastante, incluso te inculcan la cual a la música. O sea, como, no sé, yo siento que naces con esa parte de querer ser parte o querer aprender la música de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, mi papá era tecladista. Yo soy bajista, nada. Sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí influye en el amor a la música, digo. Yo, cuando aprendí, bueno, mis papás tocaban versátil. Entonces, digo, parte de cuando yo estaba aprendiendo, además de mi tipo de cover, aprendí cómo tocar cumbia, salsa. Falta un poco. Sí, de todo, sí, sí, sí. Entonces, aprendes a, pues así, apreciar. Que qué importante se lo genera cumbia, güey, ¿no? Sí, sí, es lo que, cuando bailas, es... Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues, me eduqué, pues, de esa manera, pero sí, sí influye bastante. Sí, en mi caso yo creo que también influye, y yo creo que también depende del modo en el que te lo transmiten, ¿sabes? Mi papá, te digo, siempre fue como de, hey, te llevo, pero, pues, no, a lo mejor, este, tratar de imponer alguna manera, hacer las cosas, ¿no? Sí, pero fue como también más libre. Este, y también, al igual que Manuel, o sea, mi papá, yo cuando me meto a su banda, pues, estaba, ellos tocaban también música versátil. Me empieza a llamar la atención, y como que, poco a poco, ¿no? Pero es, o sea, es que tú mismo le vayas agarrando el amor, decir, ah, mira, la cumbia es interesante por esto, ¿no? Porque se marca el momo de cierta manera, ¿no? Claro. O la salsa es muy particular por esto, o esto, pero tú mismo como que te vas interesando en el momento. Y yo siento que si no hay un amor desde el inicio, es mucho más complejo. Claro. O sea, lejos de agarrarle amor, pues, si le agarras un poco de... Se va frustrando. O, no sé, güey, la repele, güey, no sé cómo llamarle, güey. Sí, entonces yo creo que las formas, y pues, en mi caso, pues, siempre fue muy duro, ¿no? Si te gusta eso, pues, puedes hablar. Y en tu caso, si también tuviste como este, influencia del de casa, güey, o tú lo agarraste, güey, por tu cuenta. Pues, más bien fue como de escuchar música. Ok, o sea, por ejemplo, en mi casa, este, escuchaban mucha música de los ochentas, noventas, ¿no? Rock, sobre todo. Sí. Yo recuerdo estar chiquito y escuchar a The Cube, a Caifán, o sea, el Pechumot, toda esa música. Y luego vi en grupos. Sí, se me quedó, se me quedó. Y tengo recuerdos como de los seis años que yo agarraba el disco de Caifán y se lo ponían. O sea, pero porque me gustaba. Sí. Ni siquiera entendía lo que, las letras, ni nada. Pero me gustaba, o sea, cómo sonaba. Y yo recuerdo estar en la primaria, escuchando así con mi dismal, o a lo mejor a Blink, que también estaba como en esa época, ¿no? Como por ahí en el 2005. Estaba como en su apogeo Blink. Sí, totalmente. Entonces, en mi caso, bueno, mi papá también tocaba la guitarra. Ok. ¿Y tú viste esta canción? Sí, pero fue más, creo que más de escuchar a las bandas. Ok. O sea, híjole, me gustaría tocar algo así. Y también tuve la fortuna de que una de mis primas tocaba batería, bajo y guitarra. Estaba un poco más grande que yo. Entonces, cuando iba a su casa, pues veía ahí la batería, ¿no? Veía el bajo, veía la guitarra. Y de repente ella como que me enseñaba algunas cosas. Ok. Y ahí me llamó mucho la atención. Entonces, ya fue cuando iba como en la secundaria. Tenía como 13 y 14 años. Claro. Dije, bueno, pues quiero aprender, pero el teclado me llamó la atención, ¿no? Por la banda esta, King, que es piano, batería. Bueno, empezaron tocando piano, batería y entonces me metía a clases. Pero no sé, Doors, güey, ¿no? También como muy marcado el teclado. Sí, sí. Bueno, de hecho, los Doors los conocí un poquito más grande. Claro. Pero así como que mi primera influencia fue King. Dije, quiero tocar como ellos, ¿no? Ok. Y también me metía a clases. Afortunadamente tuve el apoyo de mi papá. Ok. Este, estuve ahí como tres meses y ya me gustó mucho el teclado. Ok. Y ya de ahí me quedé. Ok. Después, como en la prepa, me gustó mucho el bajo. Y también soy báfrica. Y me gustó mucho este, porque escuché como a Strokes, a Interpol, como ese indie, ¿no? Ese indie. Pero ahora entiendo, güey, por qué le mandé en pertenece. Como suena. Sí, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, también el indie, ¿no? Como digo Interpol, este, The Killers. Es, a lo mejor ya más británico Muse, ¿no? Más reciente. Pero también me gusta mucho lo que es The Killers, The Killers, The Killers, o Stereo. Entonces, como que tengo muchas influencias. Ok. Y este, y entonces el bajo también me gusta mucho tocarlo. Pero bueno, en este caso, ya con Manuel cerró por esa parte, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, cuando empezamos a componer las canciones, ahora mí y yo, fue una chinga. O sea, porque, o sea, un día componíamos como el bajo, como que damos ideas de cómo puede sonar un buen bajo, después otro día los teclados, luego así. Entonces, fue muy tardado y a raíz de que entró Manuel, pues ya cada quien se enfoca como en lo suyo, ¿no? Y ya no es tan tardado ahora. Y aparte, el bajo siempre es la conexión entre la melodía y el ritmo. Sí. El armonía y el ritmo. Y el bajo es lo que conecta, güey, pues me está alguien, güey, que quisiera el match, güey. Sí, totalmente. Entonces, Manuel entró también en el proceso de composición, güey, para este EP, güey, o ya llegó con... Ustedes ya habían hecho las bases y ya no, 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 como retomó y creó el proceso. Bueno, pues digamos que grabamos el EP, yo grabé los bajos y los teclados y la voz y grabamos las percusiones, y después de que grabamos el EP, los mandamos masterizar a Argentina. Después de ese desmadre, ya que empezamos a lanzar el primer sencillo, como por octubre, ya queríamos tocar en vivo, pero dijimos, no podemos ser dos en el escenario porque va a sonar vacío, ¿no? Claro. Entonces fue cuando ya recorrimos a Manuel y le lanzaron las canciones y se las aprendieron rápido y todo. Y pues ya desde ahí se quedó con nosotros. Y actualmente nada más tenemos dos canciones nuevas, que el bafo ya como que se lo reforman, ¿no? Ok, ok. Y le puso... Y le viene muy bien a las canciones, entonces creo que eso funciona, ¿no? Que cada quien se enfoque en hacer su chamba y todo. Siempre. Sí, güey. Una banda caliente, ¿no? De hecho estamos en el proceso de meter un guitarrista, porque también siento que puede reforzar esa parte en vivo, ¿no? Una guitarra. Las canciones también llevan guitarra. El productor fue quien grabó la guitarra. Entonces estamos viendo ahí ese... ¿Ya tienes contemplado a alguien? Sí, ya tenemos este... Ya tiene un pie dentro. Sí, ya está. Pues ojalá algún día regresen ya con la alineación completa. Ahorita se está aprendiendo las canciones, ¿no? Ya para montar. No está estudiando, güey. Creo que dos detalles quedan y pues ya, a darle. Pero sí es necesario un guitarrista. Sí, güey. Sí, es la alineación completa, güey. Sí, cambia, güey. Totalmente, güey. Sí, definitivamente. Ahora, nada más para cerrar con Abraham, güey. Me faltaron varias preguntas, güey. Sí, sí, sí. Una vez octapado, güey. Me llamó mucho la atención, güey. Lo octapado, güey. ¿Por qué octapado, güey? ¿Por comodidad, güey? ¿Para no dar cargando el desmadre de la batería, güey? ¿O porque también te permite meterle otro sonido, güey? Porque al final de cuentas es como un humilde. O sea, puedes meterle otro sonido. ¿Por qué lo octapado? Sí, ¿qué crees? Que, bueno, en este caso también, por comodidad, pues también la traje. Realmente las canciones... Por si tienen que subir en el sitio, es un topizo, güey. Exacto. Pero no, realmente las canciones combinan como sonidos, percusiones como tal, como sonidos un poco eléctricos. Claro. Entonces, pues siempre me ha llamado la atención todo eso. De hecho, pues a mí toda la parte de la música latina y todo eso, pues me sigue gustando bastante. Entonces, pues incluso cuando yo la adquirí, pues como con esa mentalidad, ¿no? Como de tener alguna herramienta que me permitiera meter como otros sonidos, ¿no? Dentro de la cuestión percusiva, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, siempre me ha latido. Y pues igual se lo propuse a Fren desde un inicio y a él también le agradó. O sea, eso fue cuando tapado. Sí, desde un inicio. Entonces, las canciones, incluso en grabaciones, sí traen ahí algunos arreglillos, bueno, tapado y pues alterno, ¿no? Entre uno y otro instrumento. Claro. Sí, también con ese fin. Pero en este caso, en esta presentación, pues también fue por comodidad. Sí, posible, totalmente. Sí, sí, sí. Y para cerrar contigo, has estado en otros proyectos de covers con Manuel, pero aparte has estado en otros proyectos, güey, o actualmente estás en otro proyecto, güey. Este, actualmente solamente estoy con este, bueno, con el tributo de los Peppers y aquí en Remanente. Este, anteriormente te digo, estuve con mi papá tocando un rato. Este, ahí estuve bastante tiempo. Realmente ahí y yo no fue donde me fogeé, pero fue desde más o menos mis 12 años. ¿Se tocaba? Este, música versátil. Ok. Ah, de todo un poquito. Desde mis 12 hasta mis 23, más o menos. Estuve ahí y después, este, intenté armar la banda. Ya les han platicado. Claro, claro. Este, no funcionaron las cosas al final, pero pues bueno, pues como bien dice Frank, pues aquí está el remanente de esa, pues de esa alineación. Qué chido, güey. Sí, de hecho sí. Qué buen pedo, güey. Ajá. No sé, no sé. Ah, hay que seguir, güey. Es que pensé en algo, pero no. Vamos a decir, Frank, güey, no. Por último, no menos importante, güey, uno de los fundadores de este proyecto, güey, vocalista, güey, tecladista, güey, de remanente, güey, ya nos adelantaste un poquito de tu historia, pero aquí me gustaría preguntarte, justo retomar esta parte de que siempre llega un momento en un músico, güey, en el que dice yo me quiero dedicar a esto, güey, y creo que en tu caso te veo como más marcado. ¿Recuerdas ese momento, después de ese momento y él cómo fue o cómo cambió tu vida a partir de ahí? Sí, yo creo que fue en la prepa. Ok. Como a la mitad de la prepa cuando te preguntan qué vas a estudiar. Ok. Y también la familia estaba en ese punto de primero estudiar una carrera de verdad y después estudiar otra cosa, ¿no? Pero pues finalmente no, mucha gente no sabe lo que implica estudiar música porque realmente es una chinga. Sí. Entonces yo pensé estudiar otra cosa. Me gustan mucho también las letras, ¿no? Estudiar letras. Y dije, bueno, pues estudiar letras o algo así y ya después música. Sí, tampoco es temer la seguida. Digo, a mí me pasó, güey. O sea, güey, quiero ser músico. No, músico, no, bueno, productor. No, es muy caro, güey. Bueno, letras. Bueno, pero como que todavía me habían aceptado mejor dando clases, ¿no? De letras, pues igual y sí, ¿no? Pero todo llegó un día que me puse a pensar en mi futuro y dije, es que cuando yo tenga, cuando sea más grande y cuando yo vea a alguien que está tocando el piano, dije, se va a romper porque voy a pensar que ese pudo haber sido yo. Y por seguir lo que me decía la familia, ya no lo hice, ¿no? Y voy a estar frustrado toda mi vida. Y dije, no. Y hablé con ellos y les dije, si me apoyan bien, si no, pues a ver cómo le hago. Pero yo, güey, estuvimos. Afortunadamente lo tomaron muy bien. Y después de que acabé la prepa, me preparé un año para entrar a las Bellas Artes. Y ya después me quedé en la escuela. Y pues puro clásico. Pero me formó, tuve buenas bases. De ahí, pues ya también toqué un día. O sea, andaste todo el proceso completo de inversarte. Sí, pero ahí mismo hay compañeros que te dicen, no, ya vamos a armar un grupo de, no sé, de versátil. No, vamos a armar un grupo de rock. Ah, pues sí. A todo le entraba. Y como por el 2000, ¿qué será? 2011, 2012, tenía un grupo, mi primera banda, que se llamaba Ender Room, con unos amigos. Y la reta nos estaba yendo muy chido, pero al final, pues cada quien tomó su camino, ¿no? Por ejemplo, el guitarrista se fue a estudiar y le dedicó mucho tiempo a su escuela. El vocalista se metió a trabajar. Entonces ya como que cada quien tomó un camino diferente y yo fui el único que seguí en esto. Pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, fue en la prepa, cuando me puse a pensar en eso. Ya lo logré, o sea, ya lo han ido aceptando. Ah, no, sí, ya lo aceptaron. O sea, de hecho, desde... Ya es de otra, ¿no? Llega un punto en el que ya... Sí, porque la verdad es que yo... Me apliqué muy cañón en la escuela porque quería, pues también demostrar, ¿no? Entonces cuando ellos veían que me sentaba horas en el piano tocando así y veían mi avance, también como que les daba gusto y se emocionaban. Claro, bueno. Y después de eso, como al año de que entro a Bellas Artes, empecé a dar clases. Entonces también como que yo estaba bien chavillo y veían que además ganaba mi planita extra, ¿no? Dando clases. Estaba en chinga, pero pues sí, era lo que yo quería. Entonces pues ya estuve ahí y también estuve en varias bandas, orquestas, pero siempre tuve como ese bichito de grabar algo, ¿no? De hacer música propia. Sí, claro. Sí, de expresarte, ¿no? Claro. Y es curioso porque como que yo lo fui dejando. O sea, la última vez que intenté hacer una banda fue como en 2017, 2018. Te cansas, ¿no, güey? Con los amigos. Están diferentes, vas a intentarlo una y otra y otra vez, güey. Y un punto en el que dices, ya, güey. Sí, entonces la última vez que intenté fue hace como cinco o seis años con unos amigos y estaba jalando chido, pero al final pues ya no nos entendimos y fue cuando dije, nada, ya no quiero esto. ¿Esa también no era de proyecto original, güey? Ajá, era Hansel, ya hemos hecho, éramos tres igual. Ok. Sí, pero pues ahí hubo, hay conflictillos de intereses, como dirían. Nah, hombre, y los bandas son y pasan, güey. Y entonces eso me salió un poco, ¿sabes? Como que dije, ya no quiero, ya este, mejor me enfoco en otras cosas. Entonces fue cuando empecé a dar clases y empecé a trabajar en los restaurantes tocando el piano. Y ya como que se me ha pasado eso, ese bichito, ¿no? Se fue y todo. Pero después en la pandemia fue cuando otra vez como que volvió, ¿no? Bueno, volvimos con la segunda parte de esta entrevista. Y nos quedamos en que estabas hablando de diferentes tipos de proyectos, o diferentes proyectos en los que has estado, güey. Que hasta cierto punto uno se cansa, güey, ¿no? Pero que en la pandemia te revivió, güey, este gusanito, este tinta clavada. Y ahora en esta segunda parte pues vamos a hablar de a lo que vivimos hoy, güey. Vamos a hablar de remanente, güey. De cómo surgió, güey, de todas estas cosas. Aquí quisiera preguntarles, güey. Bueno, empieza este proyecto con Abraham, güey. Pero, ¿por qué Abraham? O sea, ¿por qué, güey? Digo, has tenido varios proyectos, traes estas pinitas, güey. Supongo que hubo un clic, pero algo que hayas visto en él, güey. Pues aquella vez del ensayo me gustó mucho su toque, ¿no? Y dije, no, pues me gustaría en el futuro armarlo con él. Y ya le pedí su Facebook y lo tendría agregado a Facebook. No es que sea rencoroso, güey, pero... ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué es lo que tuviste, güey? Está chido, güey. De hecho, tengo a todos agregados. Los de ese grupo. No, o sea, no agregados, pero que lo tuviste presente. Ah, es que... Es que le puse a pensar, dije, ¿con quién, con quién? Y dije, ah, pues Abraham, además vivimos relativamente cerca. Ok. Y eso fue lo que ayudó, porque dije, bueno, sí, sí lo voy viable vernos a lo mejor cada 15 días para pulir las canciones, ¿no? Las ideas, todas. Ah, creo que eso de la distancia en tu punto sí tuvo que ser un filtro muy importante, güey, ¿no? Porque está un poquito horreteado. Sí, exacto, sí. Entonces, pues, ayudó mucho eso que vivimos cerca y lo tenía agregado en Facebook. Claro. Y a lo largo de estas entrevistas, igual, hemos hablado de cómo la pandemia frenó muchos proyectos, güey. De cómo cerraron vales, güey, bandas que tuvieron que tomar una pausa, güey. ¿Por qué empezar un proyecto durante la pandemia? Porque también muchos otros proyectos surgieron, güey, muchos músicos regresaron, güey. ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron estos factores? ¿Cuáles consideran que fueron los factores, güey, que se juntaron, güey, para que surgiera remanente? Pues, en primera, cuando empezó la pandemia, pues, nos tenemos que encerrar, ¿no? Y te decía hace rato, ¿no? Me llegaban ideas a la cabeza, ideas que, pues, escuchaban bien, ¿no? Decía, creo que puede ser una buena canción. Pero yo no quería, como que le ignoraba, ignoraba. Y llegó un punto en que dije, es que si están surgiendo es porque a lo mejor las canciones tienen que ser creadas, ¿no? Tienen que nacer las canciones. Entonces, un día me encerré así con mi teclado y surgieron algunas ideas. Fue cuando les escribí a la mano y dijimos, ¿qué? ¿Por qué no hacen paso esto? Fue a principios del 2021. Claro. Y ya todo el 2021 nos dedicamos como a pulirlas, trabajarlas. Y grabamos el EP sin que las canciones estuvieran terminadas. Nos aventamos así. ¿Cuánto tiempo se aventaron grabando? Logramos como un mes, más o menos. ¡Qué chingra, güey! O sea, realmente, ¿el proceso de grabación? De hecho, fue rápido porque fueron cinco sesiones en total. ¡Hala madre! De hecho, sí quedamos como muy desopendidos porque Abraham grabó primero la batería. Ajá. Y grabó todas las canciones de un solo día, así. Tal cual, y fue así. ¡Ah, pérdame! Después se grabó el bajo otro día y luego la guitarra otro día. Ahí está el porqué, güey, ¿no? ¿Por qué Abraham fue un post? Sí, ya traemos como muy presentes porque tiempo antes estuvimos practicando con el metrón todo el tiempo para acostumbrarnos. Y fue más rápido, fue lo que ayudó a grabar rápido. Pero, claro, yo me gustaba preguntarle a Abraham, ¿por qué voy a trabajar para el freno? O sea, ¿qué te llamó? ¿Qué dijiste? ¡Vamos, Paco! Y entonces, sí, pues, al igual que él te comentó, pues, únicamente fue en ese momento en el que, pues, tocamos dos, tres prácticamente, junto con los dos chavos de esa otra banda que me gustó mucho cómo sonó en ese solo momento. Ok. Y nada más con el toque de freno, o sea, en los teclados dije, esto, pues, creo que se puede escuchar. ¿Qué es lo que, no? Y entonces, pues, cuando él me invita, sinceramente, yo tenía como mis dudas precisamente por la cuestión de la pandemia. También venía de un proyecto que intentábamos armar también con Manuel, pero ya después no se hizo. Y entonces, como que sí estaba así como dudoso de decir, ¿y es que otro proyecto y dedicarle tiempo y aquello? ¿Y cuánto tiempo va a tomar y si no sale, no? Entonces, como así, sí dudaba un poco, pero pues poco a poco también en frente siento que siempre me jaló y como que siempre también me insistió y dije, pues, va, órale, a ver qué sale y pues realmente poco a poco me fue gustando, ¿no? Porque en mi caso, si no, fue desde un inicio que yo estuviera tan convencido del proyecto, sinceramente. Ok, ok. Él lo sabe, él lo sabe, él se lo ha hecho. Pero sí, poco a poco y sobre todo en las presentaciones en vivo, ya ver los resultados a nivel de las grabaciones, dije, ok, creo que sí. Si era por aquí, sí. Sí, sí, sí me la... Sí, totalmente. Ya me gustaría preguntarle a los dos, ¿no? Porque, wey, Manuel, wey, ¿qué vieron en él, wey? Y Emanuel también, wey, supongo que viste algo en remanente, wey, 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 porque pues tú ya, wey, con tus dos proyectos, wey, va a hacerte un espacio más, wey. No sé quién quiere empezar sin ir a Emanuel o ustedes, wey. Ah, sí. Pues en la búsqueda de bajista y más integrantes, como habrán tocado con Manuel, dije, pues, en Emanuel, ¿no? A lo mejor lo difícil era la distancia, que estamos lejos, pero, pues, ya una vez que se le preguntó, pues, él dijo que sí quería y ensayamos. Ese ensayo nos tuvo tan bien. Ok. ¿Qué? ¿Se puede saber? Porque yo no traía bien las canciones, Manuel, wey. Ah, y no sé, wey, wey, wey. Y como que digo, bueno, no importa, ¿no? Y después se les aprendió chido y jaló y nos gustó cómo sonábamos y tenemos como mucha química, ¿no? Los tres son las a la hora de tocar. Mensaje, wey, para el canal que esté estudiando las canciones en guitarra, wey. Llega, wey, por favor. Y bueno, pues, bueno, a mí cuando me dice Abraham y Efraín se contactó conmigo, ya me habían pasado las grabaciones de las canciones y se me hicieron bastante interesantes. O sea, traíanme, pues, no sé, algo, hubo algo ahí como que me gustó de las canciones. Digo, yo estaba como en mood de apoyarlos porque realmente al principio, pues, me pidieron como apoyo, ¿no? No realmente únete a la banda, sino más bien un apoyo para una tocada. Este, ensayamos, como dice el primer ensayo, pues, digo, no estuvo, digo, no estaba tan familiarizado con las canciones. Entonces, pues, no me salieron, digo, como quería, como yo quería. Pero bueno, con el tiempo, ya acostumbrando un poco más, escuchándolas, ya familiarizándome con las canciones, me empezaron a gustar, me enamoraron las canciones. Este, y fue ahí cuando, pues, digo, hace, hace, hace poco, ¿no? Efraín me preguntó, oye, y pues, ¿quieres ya, pues, pertenecer a la banda, ser como el magistrado oficial de... Tú, cuando sabes, con alguien, güey, ya están empezando, pero todavía no es la pregunta, güey, güey. Sí, sí, sí. Lo que es. Sí, y ya, pues, en ese momento ya pasé de, pues, de ser el magistrado de apoyo a, o sea, a formar parte de remanente. A perder unos seis meses, güey. Sí, bueno, graban estas canciones, güey, pero no se lanzan en vivos todavía, güey. O sea, se dedican, sale el EP, güey. ¿Qué podemos enotar en el EP, güey? Y, bueno, un primer sencillo, güey, ¿cuál es? ¿Cómo se llama y de qué tal? El primer sencillo se llamó Resurgir, en octubre del año pasado. Y es una canción que me gusta mucho porque siento que es como una buena carta de presentación. Es una canción que tiene poca letra. a propósito, queríamos una canción para abrir con poquita letra y que fuera más instrumental, entonces se logró la idea y a la fecha la disfruto mucho tocar en vivo, y ya posteriormente después de esa lanzamos un axón a reverso, que ya de hecho tiene un buen de letra, está más profunda es con un ritmo más bailable tal vez y ya después cuando sacamos el segundo sencillo dijimos hay que empezar a tocar, porque si no, pues no tiene caso estar lanzando música sin tocar, y estábamos como en pañales prácticamente, porque nunca habíamos tocado en vivo entonces queríamos empezar con eso y fue cuando empezamos a organizar el debut de la banda que es una es una doble filo, porque o sea, si tienes mucho material en internet, no tienes presentaciones, vas generando este hype, de me gusta lo que hacen y te buscan que por lo contrario, si tienes mucho en vivo y no tienes nada en redes gustas en vivo, pero pues no te encuentras en el lado, entonces ahí creo que hay que buscar el equilibrio, empezaron a saltar los sencillos poco a poco durante el 2022 a finales y apenas en febrero ya terminamos de rozar todo ya todo completo, ¿cuántas canciones son? son cinco canciones el EP digamos que está variado porque pues tenemos canciones un poco más oscuras, otras más bailables, otras más luminosas unas más que suenan como con poder ¿no? como Razor Kid en este caso claro entonces este es lo que nos gustó que el EP estaba variado como para todos los gustos sí y este sin perder el estilo muy instrumentales ¿no? sí, sí también como el jump on que cerraron buenísimo ese pianito se disfruta a mil ¿cómo ha sido el procedimiento tanto en redes como en plataformas de la banda de su música? pues ahora ha jalado bastante bien mejor de lo que esperamos la verdad la verdad es que cuando sacamos el primer sencillo resurgir yo hice spam ¿no? así con todos mis amigos manda este sí como explicándoles fíjate que hice un proyecto entonces estamos deportando ojalá lo puedas escuchar y los links y todo y sí como que tuvo buen buen jale el primero y ya el segundo este ya a lo mejor un poquito menos ¿no? ya que se pasó con ese hype este pero lo que me gustó que el segundo sencillo yo me animé a comentarle tenemos una contacto ahí con el bajista del cuarto de los de otra vez claro a mí me encanta su música del cuarto de los muy bueno soy fan así que y este y lo conozco porque tuve la fortuna de bueno de llevar a los conciertos en un concierto lo conocí así en personal entonces me acuerdo que le pregunté algo sobre una canción y ya nos tomamos una foto y todo y tiempo después de volver a escribir ya sé como que me ubicaba bien ya pasó entonces cuando salen las canciones se las enseño y le digo oye mira este grabamos esta canción a ver qué te parece y me mandó un video recomiendándole pues y ya este también eso yo creo que nos escucharan en Uruguay en la Argentina en varios países latinoamericanos entonces creo que está jodiendo bien porque nunca pensamos que la música iba a llegar tan lejos apenas la semana pasada vi que teníamos una reproducción de España y yo no conozco nadie de ella o sea como alguien que de repente de rebote huele sí a lo mejor no sé o a lo mejor fue como se corrió la voz es bendita red hay veces de que sirve para este tipo de cosas para que tu música llegue a ver si jamás te imaginaste sí claro y pues ahora siento que lo pesado es mantenerlo como que no no descuidar ahí las redes sino como que seguir ese mismo ritmo que tenemos porque siento que cuando te descuides pues ya como que se empieza a deteriorar pero en general creo que vamos bien y como decía Abraham hace poco cuando vimos la reacción de la gente porque al principio van puros amigos puros familiares gente cercana pero hace poco tuvimos el último toking que fue a finales de marzo y había mucha gente que no nos había escuchado nunca de hecho la mayoría eran nuevos y fuimos la banda que gustó un buen y con pura música original casi metimos como dos pobres y también como que nos sacamos de una porque wow como si podemos como si pueden gustar las canciones pudimos proyectar lo que es la banda es cuando ves materializado que tanto buscaste bueno una cosa es el reaccionamiento en redes y otra cosa es en público cómo fue su primer evento en público ya como remanente porque ahí ya estuvo algo en mano cómo les fue dónde fue creo que ahí fue donde hubo como un pequeño total o no fue en ese evento no no fue en ese evento pero también hubo un poco bueno ahí están las dos preguntas primero cómo fue su primer evento cómo se sintieron tocando juntos ya en vivo por primera vez en formar porque ya tuvieron como ese paro pues digamos que estuvo bien pero obviamente hay muchos nervios en mi caso pues te digo yo no cantaba o sea en público era como nada es karaoke la peda y ya y el de la pedo exacto cantar las canciones que habíamos hecho y además sobre pues fue un poco difícil sí fue pues mucho nervio ajá creo que no salió mal al ser la primera vez claro lo que no había un poquito fue el audio del lugar como que a la hora de cualquiera el 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 y le subía la voz no se escuchaba mucho pero bueno sin embargo nos sirvió como como de fuego claro ya de ahí pues ya no hemos parado de tocar claro tú man cómo te sentiste ese día hoy el primer evento el primer evento me sentía demasiado nervioso las manos no me dejaron de sudar en ningún momento la verdad incluso o sea digo tocamos tres canciones ajá una de ellas fue resurgir y el solo que el solo de bajo que 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 hace casi al final se me olvidó completamente o sea dos segundos antes de empezar ese solo tal como está en 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 la grabación se me olvidó lo tuve que improvisar completito lo improvisé digo creo que no me sonó tan mal este pero si estaba súper nervioso no me acordaba realmente de las canciones se me olvidaba cómo cómo empezaba no 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 digo fueron los nervios ¿no? es normal ajá y ventajas de hacer un proyecto nuevo güey no porque la banda no sabe tus canciones no sabe cuando tienes este tipo de errores y si ya no vas a tener un notorio súper clave claro sí sí pero pues bueno creo que fuera de eso no digo yo hubo mejores digo fuimos progresando pero creo que para hacer digo para haber sido nuestra primera vez con ciertos detalles del audio y todo eso pues siento yo que no digo pudo haber sido peor sí es poco a poco en este caso yo te puedo decir con toda la seguridad que sonamos mejor en vivo ahorita ok me gusta más como sonar realmente en vivo pero no fue de ahorita sino que obviamente lo hemos venido trabajando sí los ensayos que se ayudan las presentaciones y por ejemplo una amiga fue a vernos este y cuando acabé de tocar me dijo no manche suena mejor que el disco ¿no? y le dije sí y me dijo sí lo que pasa es que hay muchas bandas que a lo mejor les ponen mucha producción dice que usted es tal cual o sea y entonces como que estaba muy contenta y dije bueno este tipo de comentarios son los que al final te llenan ¿no? sí ¿cómo te sentiste ese diablo? ¿se día? sí pues en mi caso ¿qué crees? pese a que yo tranquilo no fíjate que pese a que me presenté en vivo también desde pues desde joven por lo que te comentaba pero no es lo mismo o sea yo nunca había presentado en vivo o sea canciones propias no o sea ese día yo según estaba un poco más relajado trataba de relajarme pero ya estando en escenario dices no y empiezas a evaluar todo todo evaluarte a ti evaluar al público y créeme que eso no no está nada chido digo yo estaba muy metido en lo que estaba haciendo pero pero no lo disfrutas como tal sabes como estás como muy al pendiente de muchos detalles claro y hace poco precisamente acabo de ver una entrevista que tiene que ver con eso ¿no? con cómo tú proyectas la música y pues habla precisamente de no estarte evaluando todo el tiempo y si pasa esto como lo que le pasó a un hombre exacto y al final de cuentas si tú lo disfrutas pues eso transmite a la gente y no importa si tocas mal o o no tan parecido al disco pero si lo sabes proyectar pues la gente conecta con eso y creo que en la última tocada creo que eso fue lo que pasó al final de cuentas ya estábamos más asambleos y todo pero yo ya lo disfruté más yo no estoy pensando tanto en el oye si me equivoco o no pues eso se siente súper bien te sientes liberado al final de cuentas y por el contrario alguna mala pasada alguna mala anécdota en alguno de estos eventos que han tenido como remanente pues algún desconecte del público para acá ustedes no les haya salido algo pues por ejemplo yo tengo una anécdota mi familia digamos que no lo había escuchado en vivo ellos lo escucharon en vivo en un bueno en un barcillo de allá por Paputlán o sea ya llenamos el lugar pero digamos que ahí lo que falló precisamente fue siento yo la distribución del sonido porque igual no se alcanza a apreciar como las voces todo ese tipo de cosas y si me hicieron como ese comentario como de oye este pues realmente no no pude como conectar tanto con tu música porque no te escuché del todo entonces pues si pasa te queda ese como saborcito amargo es decir bueno estuvo bien pero pues si no hubiera habido estas fallas claro mejor si pero pues bueno al menos yo nada más recuerdo esa no sé si pues no solo fue ¿sabes? ¿qué fueron los primeros los toquines que tuvimos? pues por lo mismo de que ser los primeros el audio a lo mejor no estaba tan equalizado ya ya tenemos como hay el control sobre eso no hemos tenido ya otro problema esos claro pues si son experiencias que te ayudan como hay creciendo cada vez y sé que otra vez también no te cansan no te cansan no te cansan de trabajar ya están trabajando en el siguiente material wey y ¿cómo ha cambiado ahora ya que Manuel está ya dentro de la banda wey este proceso de composición wey supongo que cambió mucho porque en primera en primera composición en pandemia a distancia enseñándolo cada tres semanas ahora que tienes más facilidad ¿cómo ha sido este nuevo proceso de composición? digamos que ensayamos casi lo mismo cada quince eso no ha cambiado mucho pero como hemos platicado si cada quien hace su chamba en casa pues no importa que estudies diario sino nada más o cada quince días van a salir estamos trabajando más canciones ahí poco a poco van saliendo a mí ya me quitaron un peso de encima este Manuel porque tengo que yo componer el vaso entonces ya andas un poco en las letras los teclados la voz y cada quien haga su chamba pero si este tenemos ideas como para otro pero pues queremos llegar a estar un poco más tranquilo a lo mejor grabar en lugar de un EP grabar sencillos a lo mejor no sé en agosto subir uno y diciembre otro y así como que irnos como sencillos o sea probablemente va a haber más cosas nuevas permanente antes de que esperemos que sí todos de hecho las canciones no más ya las estamos tocando una de las que tocamos es una canción nueva que no hemos grabado ok entonces va a ser una pequeña explosión entonces sí exacto para que estén al tanto de los jams que van a seguir la semana exactamente entonces pues sí es poco a poco ¿cómo se viene para permanente lo que queda del año eventos ya pronto sí tenemos el próximo domingo 11 de junio allá por este por los dejando los rumbos de Banca Alco a la bitland ok aquí era vuelta este ahí tenemos un evento en la red vamos a subir la información nos pasan el client claro y este un poquito más que en el futuro queremos grabar un videoclip de un sencillo ok es la idea subir un videoclip y este como te decía a lo mejor una canción o dos antes de acabar el año como para ser chido y seguir buscando lugares donde tocar sí obviamente van a estar chocando hay una meta wey de remanente como banda wey o sea tienen alguna meta pues la idea es vivir de esto algún día no wey siempre siempre que no wey no wey está bloqueando bueno fíjate que al principio yo no tenía la idea como que yo dije si me escuchan cinco personas me ha dado por bien servido y si me escuchan más pues está chido pero ya viendo el impacto que las canciones pueden tener en la gente que nos escucha creo que sí podríamos pensar aspirar vivir de esto en algún futuro obviamente no va a ser magia tenemos que chingarle un buen tiempo tenemos que meterle dinero tiempo creatividad todo pero pues sí la idea es esa la música muchas veces piensan que es una carrera de fuerza wey no es de resistencia de paciencia perseverancia chingando ustedes tienen alguna meta o se ven en algún punto como remanente sí sí la verdad yo también tengo esa misma visión de vivir de esto este y bueno también como que este tipo de proyectos no se hacen como que tu creatividad musical se amplíe no sé entonces sí yo sí veo un buen futuro ya con cosas un poco más incluso elaboradas no sé claro este pero sí yo sí veo un futuro con remanentes sí me veo pues tal vez viviendo de esto claro que me veo viviendo de esto así va a ser sí claro y este y pues digo ya en lo personal es a crecer como músico y ahora que tienes con esa posibilidad o más libertad de poner lo tuyo claro en este proyecto sí exactamente sí 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 yo digo las primeras ocasiones pues sí este se intenta que queden como quedaron grabadas no o sea pero digo ya con lo que se viene pues intentar ponerle un poco más de digo cada quien de su cosecha claro sí como como se dice pero sí sí me veo a futuro viviendo de dando giras con remanentes nada ya luego no se van a aguantar ahora sí 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 estaría cool como tú dices no de menos este pues tocar en un festival un poco ahí un escenario que sea tu sueño o de algún específico por ser híjole pues no sé pues a mí me estaría en algún momento tocar en el auditorio o sea siempre ha sido sueño porque siento que ahí la acústica esto es otra onda digo obviamente pues me gustaría tocar a nivel del palacio de los deportes no va a estar hablando este pues no sé o sea pues aquí nacionales ese siempre ha sido mi favorito algún festival pues ay no imagínate este no sé abrirle alguna banda o sea también eso sería súper genial o sea digo yo sí lo hago también este porque la cuestión de generar una satisfacción personal claro este pero evidentemente si de esto también se puede vivir es necesario güey la feria al final siempre es necesaria güey más porque si tienes feria güey haciendo lo que te gusta te da más tiempo más divertido para meter leyendo güey hacer mejor spot totalmente güey de niños cuál es ese consejo de cada uno pues digo no sé algún consejo es enfocarse enfocarse y dedicarle no las cosas no van a salir de la noche a la mañana siempre hay una dedicación siempre todo cualquier instrumento cualquier proyecto toma un tiempo hay que tener paciencia creo que la paciencia es la de las mejores virtudes y pues con dedicación esta paciencia que comento creo que las cosas pueden llegar a ser de este gran éxito claro sí pues en mi caso yo les diría que lo disfruten si tú disfrutas lo que haces creo que lo demás va saliendo poco a poco yo disfruto mucho lo que hago yo disfruto mucho tocando y entonces creo que eso va llevando a lo demás si tú amas un instrumento si tú amas algún género en particular y pues lo haces con pasión creo que lo demás va a ir fluyendo sí totalmente cuando haces lo que te gusta y como decían lo proyectan la gente que te ve pues sí lo mismo dedicarle no va a ser como magia en mi caso pues te digo lo suben con varias bandas y ya no funcionó y todo pero tal vez no era como el momento y tal vez en su momento no le dediqué lo que tenía que dedicarle como si te ayuda ese tipo de experiencias y también sobre todo no ver a los demás como tu competencia sino tu competencia eres tú mismo o sea por ejemplo muchas veces nos clavamos yo me acuerdo cuando estaba chavito y tenía esta primera banda y decíamos es que la otra banda ya está tocando en tal lado o ya está haciendo esto y nosotros no pero pues o sea no tú veas tu tiempo y es tu misma competencia y es super a ti mismo no super a los demás eso que es importante eso que es muy importante porque muchas veces no por generalizar pero siento que en la escena de aquí de México siempre si te pueden poner el pie te lo ponen aunque no gane nada y lejos de eso entre más nos apoyemos pues todos el no ver a los más como competencia otra vez una competencia sana en decir toca chilo pues yo me voy a esforzar para tocar pero nunca compararte desde el punto que dice y a nivel personal pues sería no quedarte como en tu zona de confort o sea en mi caso pues este no sé tratar de que las canciones no suenen estancadas sino que haya como evolución sentiste que en un momento estabas en una zona de confort creo que no creo que estaba no porque buscas siempre si como que no puedo exigirme digo bueno y sobre todo los objetivos como decía resurgir el objetivo era poca letra mucha música se logró el objetivo de la otra canción era hasta ahora creo que vamos por el camino pero siempre y cuando no conformarse bueno yo no me gusta conformar trato de ir más allá totalmente pues que chido que chido proyecto creo que los tres están como en la misma sintonía saben lo que quieren están funcionando bien digo relativamente poco han hecho bastante eso no siempre se logra entonces pues a la hueca ya remanente para rato aquí siempre va a estar las puertas del abismo igual con otro proyecto si quieren regresar con los proyectos que tienen que están abiertos y ya sus redes sociales como nos pueden encontrar porque quiero nos dejar estamos ah bueno antes que nada también a ustedes muchas gracias por el tiempo el espacio es complicado de repente da difusión a las bandas que vamos empezando y está muy chido eso hace el cambio al final siempre buscamos bueno siempre se buscan poner ese granito exactamente exactamente y pues bueno también les agradezco mucho y nuestras redes están como remanente MX en todas el instagram es remanente guión bajo MX ok y todas las demás youtube spotify apple music facebook todo lo demás está como remanente MX ok ok ahí para que nos sigan ya entonces pero de forma ya están hasta su último sencillo o sea ya está actualizado sigue está todo el EP de cinco canciones y las nuevas todavía no las grabamos pero esperamos pronto ahí están recibiendo las vistas a ver y redes personales que hay para compartir o con remanente pues con remanente porque no somos como grandes exactamente los memes típicos cada quien comparte exacto si quieren verme pues agréganme o sea nos gusta entonces me encontré muchas cosas interesante ok pues remanente ok de nuevo gracias a veces ocupamos más tiempo y yo siempre he dicho que lo más valido es que una persona te puede regalar ese tiempo se los agradecemos tanto a mí como yo y pues vamos a seguir que haya remanente para largo y esperemos verlos aquí pronto nuevamente de todo corazón pues esta fue la entrevista con nuestro hermano ah bueno esta fue la entrevista con nuestros hermanitos de remanente espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado tanto como yo son increíbles personas grandes y entonces porque llevan una trayectoria de años a pesar de que este proyecto es una luna y lo reflejan es que por favor no se olviden compartir suscribirse darle like dejar campanita y todas las cosas que ya de youtube nos vemos el próximo un próximo y lo he vivido deleitándome en cadenas ¡Gracias!